Desde el momento de tu concepción hasta el momento de tu muerte, miles de reacciones químicas se llevan a cabo. Desde entonces, tu cuerpo funciona como una máquina perfecta. Te voy a hablar desde lo más pequeño, que son los aminoácidos. Las proteínas son solo cadenas de polímeros hechos de monómeros llamados aminoácidos. Están conformados por un grupo amino, un globo carboxilo, un átomo de hidrógeno y un grupo de cadena lateral. Una reacción de condensación forma un enlace peptídico y libera agua. Pueden ser esenciales y no esenciales. Los esenciales los debemos de obtener de los alimentos, pues el cuerpo no los puede sintetizar. Cada uno de los 20 aminoácidos tiene una química y forma única. Los aminoácidos son la base de todo proceso vital y absolutamente necesario en los procesos metabólicos. Algunos son hidrofóbicos. Algunos son hidrofílicos. Algunos son grandes y algunos son pequeños. Esos 20 aminoácidos se unen en diferentes combinaciones para formar nuevas proteínas. Ahora viajemos al centro de la célula, en donde podremos encontrar al organulo capaz de realizar la síntesis proteica. Hablo de los ribosomas. En el cuerpo humano el órgano que es capaz de realizarla es el hígado, entre otros. Sin embargo, este es el organulo de la célula que por experiencia lo realiza. ¿Y cómo sucede eso? Esto sucede debido a que en pequeñas porciones de ADN denominadas genes se encuentra la información que será utilizada para formar las proteínas. El ADN copia esa información en una molécula de ADN denominada ARN mensajero, que sale del núcleo hacia los ribosomas. Esta etapa es la que se le denomina transcripción. Como las proteínas están formadas por aminoácidos, cada aminoácido está codificado en un grupo de tres bases nitrogenadas de ADN mensajero denominado codón. El ARN de transferencia es el encargado de transportar los aminoácidos hasta los ribosomas. Uno de sus brazos se une al aminoácido que debe ser transportado. Otro presenta una secuencia complementaria con el codón respectivo. La traducción es el proceso por el cual se interpreta el mensaje llevado por el ARN mensajero y se unen los aminoácidos hasta formar la proteína. El primer codón codifica para el aminoácido metionina, con el que se inician todos los procesos de traducción celular. Luego llega otro ARN de transferencia con el siguiente aminoácido y son unidos mediante una enzima. Estas secuencias se repiten muchas veces hasta que llega un codón específico que señala la terminación. Esto indica que la proteína está completa por lo que se libera el citoplato. El ribosoma se desensambla y queda libre para realizar una nueva traducción. Estos procesos son muy importantes ya que se realizan millones de veces en el cuerpo. Ahora que ya conoce la síntesis, podemos hablar de la degradación. La vida media de las proteínas va desde muy pocos minutos hasta semanas o en algunos casos meses. De cualquier forma, así como las proteínas son continuamente sintetizadas, también son degradadas a los aminoácidos que las componen. El papel de la degradación en el metabolismo se puede ver desde dos puntos principales. Para eliminar proteínas anormales cuya acumulación puede ser peligrosa para la vida y para permitir la regulación del metabolismo celular eliminando proteínas reguladoras. En el metabolismo de las proteínas podemos encontrar otros intermediarios metabólicos como el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, la glucólisis, gracias a la transaminación y a la disaminación oxidativa. Ciclo de Krebs Rap para la facultad Rap medicina Se condensa el acetilcoa y los alacetato, por la enzima citrato sin taza se forma el citrato. El citrato se deshidrata formando el ciclo con intrato, por la enzima con taza y pasa por la misma enzima con taza. El ciclo con intrato con H2O se hidrata y al hidratarse me forma el isocitrato y una oxidación vuelve el oxalo-sucinato. Pero, ¿cuál fue la enzima de la oxidación? Isocitrato deshidrongenase en esta ocasión, resalto un hecho en esta acción, los primeros tres ATPs en esta reacción. El oxalo-sucinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfacetoglutarato. Alfacetoglutarato no es complicado, apréndete el ciclo novato. El alfacetoglutarato pasa a succinilcoa por una descarboxilación oxidativa, enzima que en este proceso tiene cabida, alfacetoglutarato deshidrogenase activa. Y en esta etapa del ciclo de Krebs se producen tres ATPs otra vez. Mientras el succinilcoa forma el succinato porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succinilcoa entonces el succinato pasa por la enzima. Succinilcoati o quinaza se libera, un ATP más en el proceso. Llegale colega al ciclo que tú sabes de eso. El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo dos ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción fue la enzima que aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato cuando se hidrata. Realizado proceso por la enzima fumarasa y el malato se oxida. Y de momento pasa, actúa, la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato. Liberando tres ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso como inició el principio. Y llega el acetilcoa de nuevo y se repite el ciclo. Para esconderse el acetilcoa y el oxalacetato. Por la enzima citrato sin tasa se forma y sin trato. ¡Suscríbete al canal!